Rosy tiene una posición sumamente delicada, porque nosotros sabíamos que esto puede suceder desde... Tras varios días llenos de múltiples especulaciones dentro de la familia Rivera, ahora, a través de una pequeña entrevista con el programa Chisme No Like, el productor Juan Rivera dio a conocer quién será la nueva albacea de la empresa de su hermana Jenny Rivera, Jenny Rivera Enterprises. No nos entramos. Creo que Jackie es la encargada. La hermana, la hija. Sí. Durante una charla con Elizabeth Eastine y Javier Seriani, Juan Rivera también quiso agregar que él no sabe absolutamente nada acerca de la auditoría, que mandó a hacer su sobrino Johnny Rivera a la empresa, al igual que a su hermana Rosy Rivera, la cual hasta el día de hoy sigue al frente de la empresa de su hermana. Yo soy un empleado, yo no tengo nada que ver con la auditoría. ¿Por qué? Porque si yo me meto ahí, implica a Rosy. Dentro de este mismo tema, el productor musical, quien definitivamente se ha visto envuelto en muchísimas contiendas con su propio hermano Lupillo Rivera, dijo sentirse bastante tranquilo acerca de todo el trabajo que ha realizado Rosy Rivera a lo largo de tantos años dentro de la empresa, ya que gracias a ella, la fortuna de Jenny se fue al infinito y más allá. Rosy tiene una posición sumamente delicada, porque nosotros sabíamos que esto puede suceder desde... En múltiples ocasiones, Juan quiso aclarar que él no sabe absolutamente nada acerca de la auditoría, pero sí quiso dejar bien en claro que él jamás tocó ni un solo centavo del dinero de la diva de la banda, agregando que él simplemente se ha desempeñado como un empleado más de Rosy, como ya lo supimos a través de redes sociales y medios de comunicación, y ahora confirmado por Juan Rivera. Ya que Rivera será la nueva albacea, entonces, ¿qué sucederá ahora en la empresa? La compañía ya estaba hecha por Jenny. Nosotros no hicimos una compañía nueva. No sé dónde sacaron eso, pero eso está equivocado. No pasó absolutamente nada de tiempo para que a través de redes sociales los internautas reaccionaran a esta noticia. Incluso una persona señaló que esto mismo lo había pronosticado Viera Vidente hace apenas unos cuantos días a través de su canal de YouTube. Viera había comentado que Rosy Rivera platicaría quién sería la nueva albacea de Jenny Rivera Enterprises. En su programa, Viera mencionó que veía a una Rosy Rivera muy clara, muy sincera y que todo el tiempo estaba hablando con la verdad. Nadie lo esperaba, pero Viera estaba leyendo las cartas cuando mencionó ¿Quién ocupará el lugar de Rosy? Ella mencionó que le salió una mujer de pelo negro, que tiene hijos y que está muy centrada en lo que quiere. De igual manera mencionó que esta es una persona que no daba mucho de qué hablar. Además de que mencionó Para finalizar, ella simplemente aseguró que sería Jackie Rivera, la que ahora se encargaría de la empresa de Jenny Rivera. Mientras tanto, durante la entrevista que tuvo Juan con el programa Chisme No Like, además de platicar que Jackie Rivera será la nueva albacea de Jenny, contó que Lupillo y él quedaron muy mal, todo gracias a Belinda. Al parecer, cuando ellos estaban haciendo gira en el campo, salió toda la exclusiva de que Christian Nodal andaba con Belinda. Al parecer, Lupillo se puso tan mal que no quería dar ni una sola entrevista más. Pero entonces, ¿cuál fue el contratiempo aquí? Lo que sucedía es que en esa gira, ellos ya tenían pactadas diferentes entrevistas con los patrocinadores, los cuales ya habían pagado. Entonces, Lupillo ya no quería hablar con los medios de comunicación, pero al final, en su contrato, ahí venía escrito. Juan le dijo a su hermano Oye, pues no te pases, ya quedamos. Pero definitivamente, Lupillo no quería y punto. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.